Este es el postatlético del Inter 1, Atlético 0, yo soy Eneco Fernández y este es el canal Lo Simple No Vale. Ha sido un partido que ha decepcionado seguramente a muchos atléticos, el Atlético no ha mostrado el nivel esperado, el nivel que lleva dando en Liga, sobre todo en el Metropolitano y la verdad que se ha complicado la eliminatoria. Pero sobre todo que seguramente duela el hecho de que el gol que haya encajado ha sido por un error de nuevo de Reinildo como sufrió en Copa y que ha condenado curiosamente uno de los jugadores en los que más tenía la afición a tener que remontar tanto en Copa, en un escenario como es Sam Mames, muy complicado y en la vuelta en el Metropolitano que ahí seguramente el aliento de la afición, de hecho ya no hay entradas, pueda ser clave para remontar la eliminatoria y conseguir ese billete a los cuartos de final. Fue un partido con claro dominio interista, el Inter salió a por todas, salió al ataque y no le tuvo en ningún momento miedo al Atlético de Madrid. Su mayor baza era sin duda Lautaro, el jugador cojó un gran partido, viene de estar a fin de una muy buena temporada, siendo el pichichi destacado de la Serie A. Ayer le faltó el gol, pero sí es verdad que provoca con su disparo que retiene Jan Oblak el rechace del gol que marca Mark Ounatovic, pero sin duda cuaja un muy buen partido. Jan Oblak le evita un buen cabezazo y sobre todo estuvo siendo un constante peligro para la defensa atlética. Entre él, Marcus Turami y Nicolo Varela en la primera parte le pusieron muchos aprietos al Atlético de Madrid, un Atlético que se mostró con un repliegue muy constante porque pocas veces le permitía atacar el conjunto interista. Si es cierto que alguna ocasión, pues tuvo como por ejemplo en torno al minuto 12, Samulino, que fue sin duda el jugador más determinante y más peligroso del Atlético durante todo el partido, tuvo un buen disparo que se fue desviado. Pero el Atlético no mostró en ningún momento el nivel que iba mostrando. Muy erróneos en el pase, se enferraban muy fácilmente, el Inter le tenía tomado totalmente el partido, efectuando alguna contra. Y aprovechando que Marcos Llorente se situaba en la punta de ataque y tenías a un jugador muy rápido, era complicado ver al Atlético pasar de tres cuartos de campo, especialmente en la primera parte. El Inter tuvo tres o cuatro ocasiones claras en la primera parte, no tuvo que hacer mucho mérito a Yano Black, pero el peligro lo estaban generando. Y al Atlético ya ese miedo le entraba en el cuerpo. Para el descanso, ambos equipos realizaron cambios. En el Atlético se retiró José Magiménez, que venía de lesión, ya había jugado el otro día, pero hoy parece que no podía jugar más de 45 minutos y entró en su lugar Stefan Savic. Por parte del otro equipo, del Inter, Marcos Turán, que estaba cuajando un buen partido, se parecía al final de la primera parte, que estaba ahí tocándose un poco, aquejado, y no podría continuar el francés, el hijo de la leyenda, Lilian Turán, y tendría que entrar Mark Arnautovic, que sería posteriormente el que marcaría el gol. Aunque hay que decir que Mark Arnautovic no cuajó un buen partido si quitamos su gol. La verdad que tuvo dos manos a manos contra Yano Black, que podía haber finiquitado parcialmente el partido, podía haber sido un 2-0 en torno al minuto 65 ya para el Inter, y sin embargo hasta ese minuto 79 el partido todavía estaba igualado. El Inter no cambió su hoja de ruta, siguió, yo voy a buscar el ataque, tengo que ganar en mi casa, la vuelta es fuera, hay que sacar buen resultado de hoy. Y lo tomaron al pie de la letra. Estuvieron presionando constantemente al Atlético hasta que llegó ese error de Reinildo Mandava. Un Reinildo que había entrado en la segunda parte, parecía que el Atlético estaba cómodo, le podía aguantar a pesar de los constantes ataques del Inter el resultado y sacar un 0-0 de Italia, que era un gran resultado para la vuelta para el Metropolitano, pero en un malentendido con Rodrigo de Paul, Reinildo dejó la pelota suelta y Lautaro lo aprovechó, se fue encarando a Yano Black, y el disparo, que sí es verdad que Yano Black detiene, cobajó un muy buen partido en Yano Black, estuvo sin duda el mejor del Atlético junto a Samulino, sostuvo al equipo en muchas ocasiones, pero en esa el rebote le cayó a un marco a Zonatovic, un poco con poco ángulo, pero igualmente fue adentro, estuvo cerquita tanto Samulino como Yano Black de pararla, pero ya el asedio del Inter fue total y ahí acabó llegando el 1-0. Buscó la reacción el Atlético, volvía Álvaro Morata de lesión y tendría una clara ocasión de cabeza, pero no entraría, y es que el Atlético se mostró salvo en pequeñas reacciones de 2-3 minutos muy poco ofensivo. ¿Qué nos hace indicar esto para la vuelta? No mucho, porque ya sabemos cómo está rindiendo el Atlético fuera de casa esta temporada, le está costando muchísimo. En Liga es el mejor local de la categoría, pero fuera de casa tan solo ha sumado la mitad de los puntos que ha sumado en casa. Y recordemos esas cuatro derrotas consecutivas que encadenó entre el mes de noviembre, diciembre y enero contra Las Palmas, Atlético, Barça y Girona. Es por uno de estos dos motivos que el Atlético está fuera en la Liga, pero en Copa sigue vivo, en Champions sigue vivo, y sin duda, en la vuelta, hacer del Metropolitano un fortín le puede dar la clave de pasar a cuartos y por lo tanto seguir vivo en esta eliminatoria. Para la vuelta, se espera que Antoine Griezmann llegue justo. Ayer sufrió un esguince de tobillo, ya lo teníamos diciendo, Griezmann le estaban cansando mucho y es cierto que aunque contra Las Palmas no jugó y pudo gofar de descanso, ayer se le notó de nuevo cansado. La primera parte, pues te aguantó bien esa primera media hora, pero ya se le empezaba a notar que no podía dar más de sí, que no corría como siempre. Y aunque es cierto que, por ejemplo, en el derbi de Copa estaba totalmente sin gas y se inventó esa jugada estratosférica, ayer acabó por caer Antoine Griezmann. Antoine Griezmann que casi nunca se ha lesionado estando en el Atlético de Madrid, pero que ayer se retiraría con esas molestias y hoy se ha confirmado que sufre un esguince de tobillo. Se pierde la vuelta de la Copa contra el Athletic Club, con lo cual se complica aún más la remontada en San Mames y se espera que pueda llegar para la vuelta contra el Inter, pero será bastante complicado. Y veremos con qué ritmo llega Antoine y si puede ser capaz de ser ese jugador diferencial. Lo que está por seguro es que seguramente a su cuerpo le va a venir bien este descanso porque estaba totalmente exhausto. Las pocas notas positivas que podemos sacar del partido es que Jan O'Black volvió a coger un muy buen partido en Europa, volvió a ser ese Jan O'Black que nos recordó a la eliminatoria de Liverpool parándolo absolutamente todo y la que no pudo parar fue un rebote que aún así estuvo muy cerca de parar. Sin duda, la otra nota positiva es Samulino. Este jugador tiene muchísimo futuro. Ha estado haciendo una gran temporada, pero es que ayer fue el único peligro rojiblanco. Por la banda izquierda estuvo constantemente generando peligro y no se le vieron excesivas carencias en defensa. Y de hecho, fue quien estuvo a punto de sacar el gordo a Ranautovic que lo hubiese ya coronado en su partido. Sin duda, Samulino tiene que ser titular indiscutible en este Atlético. Y por último, la última nota positiva, no por su rendimiento, aunque tampoco es que lo hiciese mal, es el regreso de Álvaro Manata, que parecía que cuando se retiraba llorando en el Sánchez Pijuán y aquejándose de la rodilla, pues parecía que podía ser un ligamento cruzado, una lesión grave y sin embargo, nueve días después, pudo volver a jugar. Se le vio bien de ritmo, no parece que no lo había perdido mucho y sin duda, en estas semanas que no va a estar Griezmann, va a ser la bafa clave del Atlético de Madrid con sus goles para tratar de seguir ganando partidos en la Liga y asegurar esa plaza Champions y tratar de remontar la eliminatoria en San Mames, lo cual se antoja bastante complicado, pero no imposible. Con todo esto, este es el post-atlético del Inter 1 Atlético de Madrid pero para los en pleno vale. ¡Suscríbete al canal!